Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, les traigo un mega pack Por menos gente de 15 mil monedas, bastante menos no diga yo Esto es en esta ocasión en serie A, el Piemonte Calcio, o la Juventus como le quieran decir Este SBC nos da un mega pack gente, y nos pide solo 6 jugadores de la Juventus Lo más difícil debe ser la calificación 80, pero pues no es tan difícil conseguir como vemos un 82 Ocupamos 3 82, Rugani, Perin y Velotti son los 3 que yo utilicé 2 81 que son este en Kulu y en Rechan Y ya lo demás pues son 2 media 79, 1 75 y 3 77 Vamos a ver los precios gente de los jugadores En esta ocasión utilicé sea Perin en portería, 1100 monedas cuesta este Perin Luego Danilo por la derecha, 1400 monedas 1400 monedas Rogani Este en Kulu vale 950 monedas, o sea bastante barato Diría yo Este Pejaka Pejaka vale 1300 monedas Este es el más caro de todos, Betancur 2300 Pero pues lo ocupamos para completar el SBC porque nos faltaría decir no a un jugador de la Juventus Este Emrechan vale 1500 monedas Este Sensi 500 monedas únicamente Zaponara 600 monedas Zanabria 600 monedas Y Velotti 1000 monedas Como vemos el SBC si sumamos todo sale por menos de 10.000 monedas Tendríamos aquí 1100 monedas Aquí van 2500 Entre estos dos jugadores son otras 2500 Son aproximadamente, es un poquito menos Vamos a redondearlo en 5000 Este aquí ya son 7300 Y con este serían 8800 9600 Y con esto nos quedarían 11.000 monedas aproximadamente 12.000 Menos de 12.000 monedas Bastante barato el SBC Vamos a enviarlo y abrirlo el día de hoy Creo que todavía está el equipo ese chetado con un montón de cartas SIF y tal Espero que nos toque algo importante, ¿no? El equipo este con los mejores SIF del año, ¿no? Te recuerdo que está esta Por eso les recomiendo que lo hagan ahorita gente Para ver más posibilidades de que les toque algo Bueno, es panel, no fue caminante Pero prácticamente con un panel ya recuperamos Lucas Leiva me parece Así es Está bien Lucas Leiva creo que están ahorita por las 5000 monedas O sea que recuperamos fácilmente Miren los Shellshoe también va a estar medio caro Creo que los 83 más altos están por 2500 7500 más estos jugadores De Siglion Recuperamos fácilmente gente Así que dejen su like, comenten y suscribanse para si están viendo más videos gente No olviden seguirme en mi Twitter y Twitch que están en la descripción Bueno, Twitch busquenme porque no está en la descripción gente BeastGuard Y gracias por pasarse por el canal Suscríbanse gente y dejen like Comentenme qué otro tipo de videos creen que les traiga Tradeos y tal Filtro de sniping tal vez Así que hasta el próximo video Swirl